Alerta, pendiente, de nuevo mago al servicio de la gente. Alerta, pendiente, de nuevo mago al servicio de la gente. Y es que, adivinen qué, manos a la obra, va a colaborar en la verbena virtual del ONIM. Sí, sí, así como la escuchas, verbena virtual del ONIM. ¡Hola, olla! Te invito a ti a que seas parte de esta nueva experiencia. Habrá actividades, habrá entretenimiento y muchas cosas. Esta oportunidad la viviremos de una manera diferente, pero estaré unidos a través del amor de Dios, la oración y de estas pantallas. Nos vemos este domingo, 18 de octubre, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, por el canal de YouTube, Onindo en Orión. Y es que yo estoy seguro, eso está más claro que el agua, que tú no te quieres perder esta nueva experiencia. ¿Y cómo te vas a querer perder el colaborar con nuestros ángeles de ONIM? Yo sé que tú quieres participar, y tú también lo sabes. Y recuerda, todo es grande cuando es grande el corazón que lo da.